Hola, mi nombre es Mariano Andolini y yo soy Federico Seracchi y somos los creadores de este robot. Este proyecto lo hicimos con Snap for Arduino y descargamos el armazón de una página de internet para imprimirlo con la impresora 3D. Este proyecto es el proyecto final del segundo año de la rotación de informática que hicimos para el profesor Másquez. Como el año pasado hicimos Scratch, este año le agregamos Arduino para poder hacer este tipo de cosas. Muy bien, ¿y podemos ver cómo funciona? Sí, tenemos tres acciones, el movimiento y el mecanismo de reseteo. Es básicamente si alguna de las patas se traba porque falla un servo o algo, le das al espacio y se resetea. Muy bien. Es que es animación, gracias. Muy bien. Entonces tenemos el 1 que se pone a hacer flexiones, el 2 que es lo mismo pero al revés para que parezca un baile. El 2 es el saludo, el 2 es el saludo. Y luego el 3 se da el bailecito perro. Muy bien, chicos, los felicito. El WASD que se mueve. Bueno, para eso entonces tuvieron que haber estudiado un algoritmo como para que los servos se muevan en... Sí, porque no fue en Lux, es solamente probar y error. Probar y error. Es probar y error. Mis felicitaciones por su proyecto. Gracias. Y sin nada más que decir... Adiós. 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 Adiós.